Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de EditOrg, diseño profesional al alcance de todos. Esta herramienta está enfocada a ayudar a los pequeños negocios a tener buenos diseños en poco tiempo y con muy poquito dinero. Su interfaz es muy muy amigable, tiene un montón de ventajas que te voy a mostrar ahora mismo. Para que veas que puedes tener diseños para tu negocio online, para tu negocio físico, para cualquier cosa que tú necesites diseño, puedes tenerlo con esta herramienta sin esfuerzo adicional y a un precio increíblemente accesible. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a ver cómo es Edit Org. Te la voy a presentar, es esta. ¿Ves? Tú entras a la interfaz y es esta, Edit Org. Mejora tus habilidades de imagen profesional en un solo clic. Puedes empezar gratis. Tiene una cuenta gratuita y está muy bien la cuenta gratuita, pero claro, lo mejor son las de pago. Mira, este es el tipo de diseños que puedes encontrar aquí en la herramienta. Esta es la interfaz. Ahora la veremos por dentro, no te preocupes. Encuentra la plantilla perfecta para tu proyecto. Aquí le pones, por ejemplo, yo quiero un banner para apps y le doy a buscar. Automáticamente entra, no me pide que me registre, no me pide nada. Simplemente me dice empieza a diseñar. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Me pone el formato del banner. Me pone los estilos de banner que yo puedo simplemente dar clic y modificarlos. Mira, este por ejemplo, estos otros que son bonitos. Simplemente doy clic y se acabó. Además me pone que puedo poner banners, soundcloud covers, tumble banners y twitch banners. El banner para lo que yo quiera. Aquí tenemos las templates, mis diseños, texto, fotos, gráficos, colores, que también podemos cambiar. Adicionamos texto y además tengo esta parte de aquí. Para que yo me registre, me loguee, mis diseños y en esta parte, atentos, amigos, atentos. Yo le doy clic y la puedo poner en español. No tengo por qué sufrir si está en inglés y yo no sé inglés. Entonces le doy clic en español. Me dice que me la va a cambiar y yo digo que sí. Live page. La llama. Y absolutamente en español. Y español bien traducido. No español de máquina que tienen algunas herramientas. ¿Ves? Y aquí ya tienes todo para empezar a diseñar. Tienes este tipo de elementos gráficos. Tienes para añadir texto, para añadir fotos. Las plantillas, que son estas. Diseños. Si yo le doy a mis diseños, bueno, pues no habrá nada porque está vacío. Textos. Ojo con esto porque mira. Tienes textos que son los normales. Añadir texto, añadir texto pequeño, añadir texto pequeño. Puedes subir tu propia tipografía, pero si te fijas tiene una estrellita. Eso significa que no está disponible para todas las cuentas. Únicamente para las cuentas de pago. Pero oye, tienes la opción de subir tu propia tipografía para hacer diseños con tu tipografía institucional. Luego vienen estilos, combinaciones y las tipografías normales. Luego vienen fotos. Ahora volveremos ahí. Mira, todas estas fotos. Una de las ventajas más importantes que tiene Edit.org sobre otros editores de diseño es que todo lo que ves ahí, las tipografías, las imágenes, las fuentes, todo es libre de derechos. Así que tú no te tienes que preocupar porque estés mirando a ver si esta imagen le pertenece a uno, le pertenece a otro. Nada. Son libres de derechos y tú las puedes usar sin peligro en todos tus diseños. Bueno, luego los gráficos, ves, pues tienes objetos, líneas, logotipos para social media, tipo de alérgenos, banderas del mundo, cintas, stamps, pinceladas, métodos de pago, es decir, logotipos de métodos de pago. Y no te preocupes porque aunque tú lo ves aquí todo en negro, por ejemplo esto, tú le puedes cambiar color, estilo, en fin, puedes hacer muchas cosas. Vienen los colores. Los colores es para que tú encuentres combinaciones. ¿Ves? Si yo quiero este fondo que tenga uno de estas combinaciones, con un solo clic ya lo puedo tener. Tú lo puedes poner ahí como tú quieras. Hay un montón de combinaciones. Fíjate cómo va esto. Mira. Estos son degradados. Y luego las combinaciones. Estas son combinaciones para que tú tengas una paleta de colores específica si tú quieres usarla. Ya están probadas estas paletas, así que tú no tienes que tener ningún problema. Bueno, ya está todo ahí. Y vamos a suponer que quiero hacer un banner para un e-commerce. Y mi e-commerce va a tener estos colores que son muy, muy, ahí lo tenemos. Y automáticamente me pone your title. Pero yo no quiero esto. Entonces simplemente le doy clic y le doy a la tecla suprimir y se va. Yo lo que quiero es poner un texto con un style, estilos ya preparados. Le doy clic a estilos. Mira, ya están preparados para que yo simplemente arrastre. Ahí está todo muy bien. Estos colores no te preocupes que los puedes cambiar. Yo solo quiero que veas los estilos que ya vienen preparados. No tienes que estar pensando, buscando fuentes, nada. Vamos a verlo ahí. Y vamos a suponer que voy a hacer un banner para un texto, para un quote. Y voy a buscar uno que sea adecuado para eso. Normalmente son las que es este tipo, este estilo. Pero lo quiero más grandote. Esta, por ejemplo. ¿Ves? Ahí está. Este color. ¿Ves? Me aparece todo este cuadro aquí ahora mismo. Esto lo puedo disminuir para que no me estorbe al diseñar. Voy a darle a esto. ¿Ves? Aquí vienen las fuentes. Si esta no me convence, la puedo modificar. El color de la fuente. ¿Ves? Vamos a ponerle en este color. Ah, genial. Se ve muy bonita. Aquí me pone qué color es. Para que yo, si quiero, lo copio y ya no me pierdo. O simplemente con este cuadradito ahí. Vamos a suponer que lo quiero a más puntos que este. 79. Si me voy al final, 1580 son un montón. Bueno, entonces yo voy a ponerlo a 120, por ejemplo. Eso es. Está en dos líneas. Si yo lo quiero en una, me basta con arrastrar los punteros. ¿Ves? Ya está. Lo puedo poner ahí, por ejemplo. Puedo cambiar el espaciado. Puedo ponerlo en negritas, itálicas, subrayado. Esto es para poner la alineación izquierda, derecha, bla, bla, bla. Y esto es para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Eso está genial porque muchas veces algunos editores no nos dejan hacer este tipo de cosas. ¿Ves? Este está muy bien. Vamos a dejarlo así. Y luego vienen los efectos. Esto es genial porque yo puedo darle borde, sombreado o colores y degradados. Por ejemplo, este está muy interesante porque ya no tengo que sufrir aquí. Fíjate que me voy a ir a los degradados y voy a poner esta en un color que se vea muy, muy llamativo. Por ejemplo, ya sabes que yo soy súper chica y me gustan mucho los colores rosas. Así que vamos a poner este, por ejemplo. Míralo. ¿Eh? Has visto el degradado aplicado de inmediato. Esta es una ventaja súper buena porque tú puedes hacer este tipo de cosas que están muy, muy de moda en un clic. ¿Ves? Un clic. Tú simplemente eliges el degradado que quieras poner. Este otro, por ejemplo. Míralo. ¿Eh? Genial. Súper bonito. Vamos a poner este otro. Este otro. Mira. Es bonito. Vamos a dejarlo así en amarillitos. Simplemente para que veas que se puede. Sombreado. Le doy a sombreados. Vienen los estilos. Viene el eje X, el eje Y y el blur. O yo puedo elegir un estilo. Mira los estilos. Si yo lo quiero todo. ¿Ves? Automáticamente me lo pone. Y me lo pone en este color. Pero yo si quiero, puedo elegir otro color. Por ejemplo, este verde fosforito. Es simplemente para que se vea. ¿Ves? Ahí está. O este otro que es muy intenso. ¿Ves? Ahí súper genial. Vamos a poner este amarillo o este. Simplemente para que veas lo sencillo que es hacer algo con este editor. Muy, muy fácil. Vamos a cambiar el estilo. Vamos a suponer que no me gusta ese. Que lo quiero solo por aquí abajo. ¿Ves? Súper bonito. Ya tengo casi un estilo en 3D. Sin ningún problema. Le voy a poner un fondo negro. Mira. ¿Ves? Ya se ve en estilo 3D. Ahí lo tengo. Que no quiero este Time Together. Lo voy a editar texto. Y aquí le voy a poner nuestro tiempo juntos. Y actualizamos el texto. Mira. Y conserva el degradado que le he puesto antes. Puedo hacerlo más grande. Y fíjate como el degradado se va adaptando. Vamos a poner a menos. Puedo ponerlo también con los símbolos de más y menos. ¿Ves? O teclearlo. Si ya sé cual quiero. Por ejemplo, voy a poner así. Lo tecleo. Y ya está ahí. Súper fácil. Súper sencillito. Meto imágenes. Fotos. Vamos a poner a esta chica. ¿Qué puedo hacer con la imagen? Reemplazarla. Editarla. Ojo. Puedo poner un enlace. Puedo recortarla. Bueno, ponerla de fondo. Darle efecto. O copiar el estilo que tengo ahí. También la puedo poner una transparencia. Duplicarla. Alinearla. O eliminarla. Si no me gusta. Si no la quiero. Pues la puedo eliminar. Vamos a suponer que la quiero poner de fondo. ¿Ves? Ya está ahí. Súper bonito. Si yo quiero hacerla más bonita. Por ejemplo, me voy aquí a los gráficos. Y voy a buscar un cuadrado. Aquí. Añadir objetos. Y voy a poner este. Voy a ponerlo a todo lo largo. A todo lo ancho. Bueno, esto es hacerlo desde cero. Pero tú puedes hacerlo muy rápido con una plantilla. Y aquí también tengo efectos. Mira, bordes. Puedo poner un borde de tamaño redondeo. Míralo. ¿Lo ves ahí? Aquí en esta zona. Listo. Lo voy a poner en cuadrado porque lo quiero todo. Puedo tamaño del borde. Mira, ¿ves? Ahí se ve súper chulo. Voy a dejar ese blanco. Puedo ponerle efectos también. Como ya vimos antes. Pero me voy a volver aquí. Y lo que quiero es ponerle una transparencia. Entonces me doy aquí. En cambiar opacidad. Y fíjate cómo va a cambiar ahí. Mira. ¿Ves? Se ve súper bien. Y esta yo la quiero atrás. Entonces me voy a donde dice alinear. ¿Ves? Alinear. Y aquí donde dice orden de capas. Le digo abajo. Mira, ¿ves? Y ya se ve bien. Este claro ya en color amarillo queda súper feo. Ya yo tendría que trabajar con el texto y bla, bla, bla. Pero simplemente quiero que veas la facilidad que tiene. O me voy a una plantilla. Y cojo una plantilla. Por ejemplo, esta. Si tengo un club deportivo. Me dice. Acabas del que de grabar. Sí, fuera. Y me pide que me registre. Puedes registrarte de manera gratuita. E-mail. Correo. Aceptas las condiciones legales. Si quieres recibir e-mail. Se lo das. Confirmas tu correo. Y eso es todo. Ya tienes la parte gratuita. Ahora. El pago. ¿Qué precio llevan? Vamos a ver a Edit.org. A ver qué precio llevan. Mira. Estas son las suscripciones premium. Te dan 5 GB de almacenamiento gratuito. 125.000 templates premium. Carpetas ilimitadas para que organizes tus diseños. Puedes subir tus propios fuentes. Puedes descargar en alta calidad tus imágenes. Puedes cambiar el tamaño de tus diseños. Y remover el background de las imágenes. Al mes 7.99. Súper baratito. Al año 49 euros. Pero atento, atento aquí. Atento amigo mío. Porque yo te voy a dejar aquí abajo un enlace especial. Y si tú usas ese enlace especial. Vas a tener un 15% de descuento sobre este anual. Que la verdad es súper barato. Comparada con otras herramientas. Es muy pero que muy baratito. Y se quedaría aproximadamente en 41 euros. 41 euros que es súper barato. Comparado con otras herramientas que hacen lo mismo. Y te cobran el doble. Bueno pues ahí lo tienes. Yo tengo una cuenta premium. Desde luego todas las herramientas que compro. Yo las compro con premium. Para asegurarme de tener todas las funcionalidades. Me voy a ir a mi cuenta. Mira esa es la cuenta premium. No verás diferencia. Porque la verdad es que apenas hay diferencia. Simplemente la forma de descargar. Que tienes otras funcionalidades. Por ejemplo vamos a ver a Beauty Centers. Son plantillas específicamente para centros de belleza. Vamos a poner esta. Y a esta por ejemplo. ¿Ves? Yo la puedo poner como el background. Y si le doy a Edit Image. Click Edit Image. Puedo quitar el background. ¿Ves? Tiene la estrellita que es premium. Colorizarla. Remover filtros. O poner un blur. Que es borroso. Invertir colores. Glayscale. El pixelado también es premium. Es hacer tipo Polaroid. Kodachrome. Technicolor. En fin. Una serie de cosas. Y le doy aquí. Y dice que una nueva imagen. Con transparencia. Bla bla bla. Le doy aquí. Mira. ¿Ves? Aquí está la transparente. Otra ventaja que le veo. Es que no me quita esta. Simplemente me hace una nueva. Entonces yo con esa nueva. Ya puedo. Por ejemplo. Ponerla aquí en chiquitín. Mira. ¿Ves? Ya tengo dos. Y se ve súper genial. Y ya es una plantilla nueva. Como ves. Es muy muy sencillo. Utilizar este tipo de herramienta. Tiene un montón de plantillas. La verdad es que tiene. Muchísimas plantillas. De diferentes estilos. Para diferentes tipos de negocios. Luego le doy a Download. Por ejemplo. Me dice. ¿Cómo la quiero bajar? JPG. PNG. PDF. O en PDF Vector. Ojo. Esto es interesante. Porque se la baja un vector. Después puede hacer otro tipo de cosas. Con este tipo de descarga. Tiene alta calidad. Si se la voy a mostrar a mi cliente. Se la voy a dar en baja calidad. Y ya cuando me la compre. Pues se la doy en alta calidad. Entonces ya. Quedará súper bien. Listo. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya sabes que a mí. Las herramientas de diseño. Me gustan muchísimo. Si tú estás en el área de educación. Eres profesor. Pues aquí tienes unas herramientas. Muy muy específicas. Mira. Es esta. El mejor diseño para escuelas y profesores. Te registras gratis. Aquí está mi cuenta. Y ayudamos a las escuelas a mejorar su comunicación. Motiva. Registra tu cuenta educativa gratis. Tienes una cuenta educativa gratuita. Para que puedas tener todas estas opciones con tu cuenta educativa gratis. Ellos te dirán lo que necesitas para registrar tu cuenta educativa. Tú contactas con ellos. Rellenas el formulario. Y ya te darán tu cuenta de educación gratuita para uso educativo. Aquí abajo te dejo los enlaces. Acuérdate que tienes un descuento del 15% con el enlace que te voy a dejar aquí abajo. Para que tengas la versión premium anual. En la mensual no se aplica. Es únicamente la anual. Porque la verdad es muy baratito. La verdad es que está muy muy baratito. Son 49 euros anuales. Menos el 15% de descuento se queda casi en 40. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.